Vamos a tener de apoyo. José, buen día. Buen día, un gusto saludar. La semana anterior, las reuniones con los funcionarios nacionales, lo de ayer, ¿qué mensajes es hacia adentro y hacia afuera? Las expectativas están centradas en, diríamos, en lo bien que trata la nación a la provincia de Tucumán. No, la provincia de Tucumán está entre las provincias que va a tener un triunfo contundente el Partido Justicialista, va a entretenir a partir de que tenemos diputados y senadores, y la nación no tiene ninguna duda, está demostrado con lo de ayer, en el acompañamiento a Juan Manzur, en su totalidad. Y fundamentalmente lo que se ha mostrado ayer es una fortaleza institucional contundente. Imagínense, ayer cuatro ministros, Gastopodi de Obra Pública, Turismo Lamen, Guado de Pedro, y también el otro ministro coordinador general, que es Pablo Cafiero, entonces, Santiago Cafiero. Entonces, no hay ninguna duda, ese vínculo, esa relación, la puerta abierta, y el reconocimiento fuerte del liderazgo que la nación tiene para con Juan Manzur. Ahora, es un mensaje, cuando yo preguntaba, mensaje hacia adentro o hacia afuera, porque también, más allá, recién lo decía Mariano Campero, ¿no?, como intendente, es como que ha notado que habrían bajado los decibeles, pero tampoco no había representantes, digamos, que están más cercanos al vicegobernador. Y algunos, por allí, están tejiendo la posibilidad que el vicegobernador, no sé si él, o acompañado por... Porque también hay que hacer un repaso provincial, me hizo, vos conociendo la trastienda del peronismo, si te vas por referente en cada uno de los departamentos, por allí hay personas que están fuertemente vinculadas al vicegobernador. Comenzamos por la zona de su municipio, Trancas, está él y el legislador Bettencourt. En la zona oeste, en Tafidijo, por ejemplo, Alejandro Martínez, Roque Álvarez, Tafid el Valle, Jorge Yapurastoria. En la capital, con distintos sectores, fuerte, por ejemplo, podemos decir, Cortalesi. En el este, Salomón, más Darío Montero. ¿Crees que saldrá a jugar en la interna el vicegobernador? Señor, si yo estuviera por ahí, no le daría ese consejo, es un lujo que no le conviene, porque en verdad, adelantar los tiempos, desde ya estamos en una pelea innecesaria, anticipada, con muchas ansiedades, y en verdad nada indica que sea bueno ponerse en el modo daño, el modo daño sería irse por afuera del oficialismo, pero ahí te puedo asegurar que ahí no te siguen los dirigentes, ya está demostrado en experiencia, en antecedentes. Por adentro, mucho menos. Las oficialidades, las institucionalidades, puede acordar, puede acordar, si está a tiempo. La crisis los necesita unidos, así que en eso las expectativas o las posibilidades no están cerradas. Digamos, hay que ver lo más conveniente, y todas las opciones que se asuman, tienen que dejarlo en la expectativa para el 2023, cualquiera, al que participe, al que no participe, al que sueña, al que está tapadito, todo lo que quieran. En 2023 tienen que entender que el 2021 está primero, y el 2021 pasa, barajamos, damos de nuevo, y empezamos de nuevo. Así que en ese sentido, si es por lo territorial, todo el puntaje que se tiene evaluado desde el interior y de capital, el manzurismo gana en todas las partes. E incluso, el intendente Moreno de Tranca está muy bien posicionado. Tiene un trabajo territorial que nunca lo descuidó, ni en su municipio, ni tampoco en todo lo que hace a Tranca. Así que cuidado. Eso es una situación que lo va a tener que pensar dos veces Jaldo, que no se tiene que poner tan ansioso, no enojarse por cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque el problema es que cuando un líder se enoja y se expresa en público a veces de una manera que asusta hasta a sus propias tropas, a su mismo equipo, no es fácil salir y recorrer y creer que hay lugares donde está potenciado. Al contrario, su propio intendente hoy están sufriendo un desgajamiento, digamos, de sus propios acompañantes de ruta. Porque en verdad acá, todos hemos trabajado para la fórmula Manzur Jaldo, todos hemos confiado en la unidad de la que el vicegobernador, el vice justamente dice que el que podría suceder, digamos, en vez de acompañar, se alejó. O sea que está no cumpliendo el rol o la responsabilidad por la cual nosotros hemos confiado todos los dirigentes, todos los militantes del peronismo. Pero decías tres alternativas. Por un lado, si va por afuera, se equivocaría. Si va por dentro, se equivocaría. Pero también decís, hay tiempo de acordar. ¿Acordar qué? ¿Candidatos o estrategias? Estrategias, primero, sin condicionar el 2023, indudablemente, porque en verdad sería no adecuado anticiparnos. Primero lo primero, nosotros tenemos que llevarle a la nación el resultado de los senadores con diputados nacionales y después de eso vendrán las batallas locales, territoriales, que son las que vos dices, que en realidad en el 2023 recién se juega lo que es delegados comunales, intendentes, concejales, legisladores, gobernadores, vicegobernadores y diputados nacionales. El combo es mucho más amplio. Hoy, adelantar los tiempos sería, este medio, un lujo que no podemos darnos. Nosotros tenemos que priorizar el diálogo, no enfrentarnos entre nosotros mismos y buscar ganar en estas elecciones. Y eso nos potencia a todos, porque una elección intermedia te fortalece o te debilita. Digamos, te puede llevar arriba, te puede mostrar la capacidad de competencia, con qué contact, con qué poder tenés para el año 23. O esta intermedia también te puede significar una subida alta, ¿me entendés? Pero un trampolín, pero también puede ser un tobocán de caída enjabonado y los errores en política se pagan caro y se lo pagan a la urna. Ustedes tienen un partido propio, ¿van a integrar el Frente o van a ir directamente con el PJ? Nosotros tenemos tres partidos con jerarquía federal, digamos, que pueden competir a nivel nacional. Nosotros vamos con el Frente para todos, porque nosotros tenemos la responsabilidad. como decíamos en las cartas mellizos cuando se jugaba algunos juegos con las cartas, ¿van a buscar mojar? Todos buscamos siempre cubrir nuestras aspiraciones, nuestra expectativa, pero digamos, nosotros no tenemos apuro, porque nuestro turno va a ser en el año 2023. Ahí tenemos cifrada mucha expectativa para retener la intendencia, poder jugar para la legislatura, que él diríamos, nosotros tenemos los pies sobre la tierra, digamos, nunca nos ponemos ansiosos antes de hora. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros es saber analizar, estudiar el escenario que tenemos en el presente y la expectativa que hay en el futuro. Porque si nosotros no estudiamos la realidad y no exploramos para construir para el futuro, en cualquier momento podemos quedar afuera. Y acá el círculo virtuoso es no quedar afuera, sino seguir adentro y seguir adentro significa tener el poder de continuidad. Como diría Hugo Lazarte, ñato pero quiero leer. Así es, la lógica y sentido común que nos indican hacer bien la cosa con tranquilidad, que no nos ganen las ansiedades, ser parte de lo constructivo de una victoria y de algunos tienen que merituar que no tienen que ser constructivos de una derrota. Porque si hay una cosa que sucede en política que cada uno que pierde de cada 10, uno vuelve después. Y eso es alto riesgo. Todo tiene riesgo, nada es riesgo cero, pero hay que saber medir los tiempos. No se trata de ser tiempistas, se trata de saber hacer las cosas para que uno pueda tomar las mejores decisiones. Porque detrás de nosotros hay un equipo, hay gente que depende que nosotros los llevemos a buen puerto, que le hagamos conseguir buenos resultados. y hasta el día de hoy por lo menos de Orellana puedes estar, puedes no estar con Orellana, pero te puedo garantizar que nunca hemos perdido. Llevo 36 años estudiando, aplicando una experiencia política que sirve mucho de referencia y que tiene una gran carta de presentación que son las victorias y los éxitos no se discutan. Por eso es que nosotros llevamos 36 años adentro pero haciendo las cosas con las más puras de las buenas intenciones de la buena fe y eso nos ha permitido estar donde estamos y seguimos soñando seguimos teniendo esperanzas seguimos teniendo expectativas y creo que en eso no podemos discutir una realidad que es muy fuerte que Juan Manzur es el que lidera y conduce el peronismo en Tucumán y esta es una pelea interna que a la corta y más corta que corta la va a terminar ganando Manzur. Gracias José. Saludos.